Los Guerreros Hidalgo Este es Miguel Vadillo y Miguel Vadillo Allá por Zanropa, Jalisco Suena que suena Allá en las tumbas Altaira Hernández Escucha esto Edwin Hernández Tócale, 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 tócale Juan Alberto Hernández Sabor Estudio Boyo Record Así suena Y vas a seguir bailando Con tu grupo Los Chavos J.B. Es correcto Y un saludo va Allá en la radio Y en la Unión Americana Allá en Nueva York La gente de Texas Veracruz La gente de la Florida Familia Ruiz Allá en Guamantla La escala La escala Escucha esto Mario Mendoza Y se baila bonito Allá por la imagen Con los chavos Villadrincada Las chicas arriba Y las chicas abajo Se va Se va Hacemos videos Todos los días Y recuerda Que estamos Cumbiendo el mundo Baila 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 Gracias por ver el video.